Este es el corto, el póster de los payasos. Me llegó un mail que decía Los payasos quedó seleccionado para el segundo festival Copa dos Curtas en una especie de eliminatoria muerte entre otros cortos del mundo. Y a él se le ocurrió hacer una película con nuestro viaje al festival. Esto lo tenemos que ganar. Simmamos todo el viaje, o sea, no cortamos nunca la cámara. Cinco baterías, dos cargadores con adaptador para el auto Cuatro tarjetas de memoria nos dan 16 horas continuas. Ahora tenemos 90 horas de material. Pero cuando la cámara está prendida todo el tiempo, en un momento es como, bueno... Sí, no la ves. No la ves. Ok, pero lo que te quería preguntar es qué querés contar con eso. ¿Qué querés transmitir? ¿Cuál es tu tema en una frase? ¿Qué heENS transmitir? ¿Qué te han skims descam CATCH? Gracias.